Aquí en el Champions Plaza, porque el Champions Plaza sigue indetendible también Seguimos encima con el bachatero Erick Manuel Que difícil es tener, a medio tiempo un amor De locura y pasión, vivimos juntos tú y yo El amanecer, quiero poder caminar Lejos de la oscuridad, con oscura y pasión Vivimos juntos tú y yo, el amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve, me espera Sin pesar de su daño, eso sigo Sin pesar que la noche aparece Te amaré con la tristeza y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar en que ya es de noche o de día Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos, Abulso! ¡Váralo! ¡Donado Románticos! ¡Tarimados! Que difícil es tener, a medio tiempo un amor, de locura y pasión, Vivir juntos tú y yo, el amanecer, quiero poder caminar, lejos de la oscuridad, Con oscura y pasión, vivir juntos tú y yo, el amanecer, amándote, haciéndote el amor, Amándote, haciéndote el amor, un minuto se vuelve un espejo, sin pensar que es un año, es un siglo, Sin pensar que la noche aparece, llamaré con la prisa y el tiempo mi amor, llamaré con la prisa y el tiempo, Te daré mi completa alegría, sin pensar en que ya es de noche, o de día, Amándote, haciéndote el amor, amándote, haciéndote el amor, amándote, haciéndote el amor, Amándote, haciéndote el amor, un minuto se vuelve un espejo, sin pensar en que ya es de noche,